Nunca entendí como un pusilánime como tú se casó con una mujer quejica y ruidosa que habla como un altavoz averiado. Para mí, era un misterio. Pero, suegro, ¿cómo puede hablar así de su propia hija? Ya tengo bastante con las reuniones del trabajo. ¿Por qué tengo que tener también una reunión en casa? Sin mí, la familia acabaría separándose. Déjeme que le diga una cosa. De lo que te dé la gana. Es que a tu padre le gusta mucho salir. Sale muy a menudo. No, como yo. ¿Y qué tal está? ¿Quién? Tu elegante mujer. Muy bien, dando guerra. Hoy es mi cumpleaños, ¿sabes? No te has acordado. Hace tiempo que no te hago un regalo de aniversario. ¿Quieres algo? Quiero que firmes aquí y pongas tu sello. ¿Qué es esto? Un formulario de divorcio. 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 Gracias.